Hola chicos, hola a todos, bienvenidos a este resumen de temporada, vamos a ver qué pasa con nosotros, con el olot. Tenemos dos premios, sí señores, jugadores incluidos en el mejor once, varios. Y el once titular es Vallesté, Vicente, Pesca, Comas, Chavarría, Varo, Ochoa, Vivancos, Salinas, Sumetre y Volado. Salinas, que está libre, o sea, nunca consiguió club, la verdad, no se quiso quedar y finalmente se quedó sin jugar todo el año. Y el premio al mejor jugador esperado, Fran Ochoa, 68%, Pesca y Volado, bastante lógico, digamos. Se podría decir, el fichaje de la temporada fue Fran Ochoa libre, la verdad que sí, muy buen nivel ha tenido Ochoa. Y el jugador joven de la temporada ha sido Arnau Comas, el cedido por el Barcelona, que va a estar un añito más con nosotros, por suerte. Máximo goleador, Volado, con 14, Fran Ochoa, media más alta, 7,30. 11 asistencias también, Vallesté, mejor en pases completados. Premio al jugador del partido, Ochoa e Ito. Eso quería ver el nombre. Jorge Delgado Fidalgo, hoy vamos a ver por qué le dicen Ito. Si alguien sabe que me lo haga saber, Bianco es igual de 7 tarjetas amarillas y Arnau Comas, 2 tarjetas rotas, rojas, en el club de los pegadores. Y séptimo, terminamos finalmente y derrotan la segunda ronda de la Copa Federación, lo cual está lejos de ser ideal. Cultural Leonesa la ganó frente al Numancia y quería ver si... Ah, ok, entonces los del Ibiza, por ejemplo, que perdieron la semi, entró a la Copa del Rey. Y por último, el Peralada, que perdió en cuartos, no ingresó a la Copa del Rey, o sea que hay que llegar a semis. Ok, 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 visión del club, zona alta, creo que está bien, creo que se puede hacer tranquilamente. La dinámica bastante, bastante buena, Mazó, Ballestay y Vibancos. Ballestay y Mazó se van a estar yendo, seguramente no quisieron renovar, Barnils también, así que no está ideal. Ya tuvimos la reunión y estamos de vacaciones hasta el 26 de julio. Tenemos unos récords rotos también, volado, récord goleador, 14 goles, supera Quique que marcó 6. Terminó el contrato ahora, ojo, aunque ya tenemos renovado a los delanteros, Quique anduvo muy bien cuando estuvo acá. Ochoa, récord en asistencias, 11, en la anterior era de Sumetra. También quedó libre y no jugó, increíble, ¿no? Y Ballestay, el récord de partidos con Porta Acero, 13 veces, 10 veces había sido el récord hecho por él mismo. Vamos a tratar de hacer el contrato. Cuidado, porque quiere renovar. ¿Cuánto está cobrando ahora? 77. Ok, lo podemos bajar todavía un poquito más. Te doy acá un porcentaje de traspaso. Y lo bajamos a 44, ¿qué te parece? 50. 50, sí señor, quiere bajar su sueldo. Ballestay, seguramente se esté quedando entonces. Entonces, seguramente se esté quedando Carles Más, 79, tiene 28 años. Y lo baja también a 40, por ahí lo firmamos, ¿eh? 54. Ok. 52, no creo que lo baja a 40 ni en Pepe. Vamos a ver, 39. ¿Y 10%? No. 39 y 15. Se está cansando. Vamos a 40. Se enojó. Carles Más se enojó. Pero tiene 28, yo no sé. Pesca tiene todavía contrato. Cristian Fernández tiene un añito más también. Así que estamos bien ahí. Vicente Arnau Comas, bivancos. Tiene dos añitos más, así que ahí no hay problema. Paul Ballestay acaba de firmar. Mazó. Mazó que... Bueno. Ha tenido una lesión este año. Anduvo bastante, bastante bien. Pero vamos a jugar estrella. No va a pasar. Mazó querido, no va a pasar. Volado tiene contrato. Volado tiene contrato. Baena no, pero Baena no ha jugado bien. Roger Barneels. Si es caso similar. Ito sí tiene contrato. Gerín. Creo que estamos bien por ahora. Vamos a... Igual falta un mes para que terminen el periodo de fichaje. Estuvimos acá mis... Mis ojeadores estuvieron encontrando algunos jugadores. Ángel Rodado. Sí, querido. Pero este Ángel Rodado sabe cuánto va a pedir. Es muy bueno. Además no necesitamos un delantero. Veremos. Vamos a esperar un poco. No nos apuremos. Todavía tenemos el sueldo por arriba del presupuesto. Así que... Tranquilo. Así que finalmente fue... Fue el esperado. Fue Ochoa el premiado. Si me preguntás... Joseph Jaume. No está mal. Jaume que viene del Barcelona B. Donde jugó un par de partidos. Bastante bien. Es joven. Creo que cumple varios de los... Vamos a esperar. Vamos a esperar. Estamos a 26 de mayo recién. Yo estoy ansioso. Sí señor. Y Vallesté renueva. Gran noticia. Dos años además. Para Vallesté. Que... Sí señor. Está entrenando. Ha sido muy muy bueno para nosotros. Así que muy contento. Dos añitos más para Vallesté. Clave. Muy muy clave lo de Vallesté. Siendo parte importante del equipo. Y renovando contrato finalmente. Y tenemos nuevo director deportivo. Bastante... Estándar. Todo 10. Pero 16 en determinación. Primera vez que tiene trabajo. Lo hemos cambiado a Razet. Que se le terminó el contrato en un mes. Como ven. Es bastante una mejora de lo que teníamos. Así que vamos a ver qué jugadores nos va a recomendar. Vamos a ir hasta el 30 de junio. Y a partir de ahí vamos a empezar a trabajar para armar el plantel. Terminan las pruebas de los juveniles. Y por ahora no creo que pase mucho. Salvo que encontremos alguna joyita. Mis jugadores digan. Che acá tenés uno que es muy bueno. Resumen comercial. Ok. 6.000. Otro signo subió un poquito. Arias VIP. 15.000 en jornadas de partido. Cero premios. Bajó. Bajó. Los ingresos por transmisión. Ok. Pero no jugamos... Digamos. No jugamos Copa del Rey. Sino Copa de Federación. Supongo que no es exactamente igual. El presupuesto para sueldos va a ser 7.76. Creo. Si no me equivoco va a ser 7.76 para la próxima temporada. Así que todavía más bajo de lo que tenemos ahora. Apenas. Pero un poquitín más bajo. Tenemos una oferta hecha. Está bien. 44.000. Que no se lo quise ofrecer a Amazon. Pero este chico del Barcelona B me apareció acá. Alex Sala. Es tres estrellas y media. Es un... En realidad es medio centro. Pero con un 82 puede jugar defensa con toque bastante, bastante bien. Tiene 20 años. Llegaría para ser nuestro segundo mejor medio centro. Y nuestro sexto mejor defensor. Pero creo que puede trabajar en eso. Tiene potencial. Viene del Barcelona B. Donde jugó dos partidos. Creo que es un buen fichaje. Y estamos trabajando en eso. También tenemos ya confirmado a Fer Pina. Que va a ser nuestro enganche suplente. Del Cornell IA. Y acá hay otro central. De 30 años. Que llega del Prat. También para rotar. Así que de a poquito vamos armando la defensa. Trajimos también un enganche. Lo ideal sería traer un mediocampista más. Como para... Porque tenemos a Ochoa y a Vibancos. Y nada más. Esto no... No es bueno. Alex Sala. Nos cancelaron el fichaje del jovencito. Que creo que iba a ser titular. Pero bueno. Creo que... No, no. Vamos a mandar a hacer a nadie. Sí. Estamos intentando traer un preparador físico nuevo. No es espectacular. Ni mucho menos. Pero el que tenemos ahora es todavía peor. Está hasta acá. 6. En físico. Así que... Dejo de ser ideal. Sí señor. Nuevo entrenador de porteros también. Kirant llega. Bastante, bastante. 14, 12, 10. Con 11 de determinación. No está mal. Fresneda se va. 5, 7, 7. Con 9. Un poquito nos vamos acomodando. No hay muchos preparadores todavía que... Ya se les termine el contrato. La verdad. Creo que este año... El preparador físico. Pero ya tenemos uno ofrecido. Vamos a ver si firma. O lo fiche. Ay no me digas que lo fiche para los 19, ¿no? ¿Qué pasó con el preparador físico? ¿Qué pasó con el preparador físico? Sí, tengo... Ah, ok. Está el anuncio. Está el anuncio. Todavía no voy a haber llegado. Por eso. Estoy confundido. Gerín está jugando con Cabo Verde. Vayamos a ver. Está perdiendo un a 0 con Marruecos. Así que... Ok. Perdió un a 0 con Marruecos. 5 a 0 con Marruecos, perdón. Vaena se va. No jugó bien. Gerín se va. Jugó ok. Creo que podemos conseguir algo mejor. De hecho, por ejemplo, Fran Álvarez podría ser un buen fichaje. Marquero no necesitamos aceptar. Estoy buscando jugadores libres. Tenemos un delantero ahí. No sé si necesitamos uno, pero lo vamos a traer. Un guerrilero por izquierda. Y se está acercando el primero de Julio, que es donde... Pero... No me... Ustedes vieron. No me dio la opción de reemplazarlo, como hace siempre. No sé qué quieren de mí. Fran Álvarez, Miguel García. Miguel García tiene 30. No sé si estamos para Miguel García. Preferiría algo más joven. Fran Álvarez no está mal. ¿De dónde jugó el año pasado? Esta temporada no jugó. El año anterior jugó en el Villarreal B. Bastante bien. Se fue a la... Descendió. Me parece el Villarreal B la temporada pasada. Pero no estaba mal. Nuevo récord positivo. Séptima posición. Pagó al plantel 8.5. Mil euros. Y la economía no pinta nada bien. Y esto que la... Directiva puso 400 y pico de mil euros. Cash, cash, cash. Creo que si recortamos el presupuesto en algún momento vamos a dejar de perder dinero tan... Tan feamente. Pero bueno. Mientras tanto. Nosotros haremos lo que se puede. Ya me cancelaron un fichaje. No me dejaron traer un preparador físico. Así que... Finalmente. Se va... Mazó. Se va... Walde. Se va Carles más. Se va Barnils. Así que con todo esto quedamos debajo del presupuesto para el sueldo. Y bastante. Así que... Bastante, bastante bien. Mazó. Que es un muy buen jugador. Pero quería mucho dinero. Walde que... Meh. Ok. Así que no han sido tantas bajas. Tenemos algunos fichas... Contratos que terminan el año que viene. No nos vamos a preocupar de eso ahora. Y el plantel que no ha quedado tan diezmado. Balleste que renovó. Lo cual es bastante bueno para nosotros. Sacrés. Tenemos dos centrales más pesca. Digamos que tenemos tres centrales. Están llegando igual. Uno al menos. Por ahora. Por derecha tenemos a Nacho nada más. Necesitamos un defensa derecho seguro. Y por izquierda solo tenemos a Chava Riga. Así que necesitamos un carrilio por derecha y uno por izquierda. Medio campista. Hacemos a Ochoa y Vivancos. Necesitamos algo más. Fran Álvarez. Podría llegar a ser una opción. Veremos si podemos conseguir algo más. Engancha a Usmendi. Y arriba tenemos cuatro. Creo que no necesitamos traer delanteros. Así que... Es un lateral derecho. Un lateral izquierdo. Algún central más. Engancha. Ya tenemos el suplente que está viniendo. Y algún medio campista. ¿No? Lateral derecho. Lateral izquierdo. Algún central. Y algún medio campista. Cuatro fichajes. Necesitamos. Tenemos bastante espacio en el presupuesto. Así que... Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Primero de julio. Es el momento. Es el momento. Ahora sí. Llegó Akai. Dos estrellas y media. Va a llegar para ser suplente seguramente. De hecho jugador sobrante. Cubrando nada. 3.7 mil euros. Así que bastante barato. Llega de El Prat. Donde jugó de titular. Así que contento con ese fichaje. Buen recambio. Y Pina. Dos estrellas y media. No es un crack. Pero viene a ser suplente de Ausmendi. Así que creo que está muy bien. También muy barato. 7.25. Jugador de plantilla. El año pasado estuvo en el Cornelia. Donde también fue suplente. Así que... Creo que estamos bastante, bastante... No estamos tan en bolas como estábamos el año pasado. La verdad. Tenemos tres centrales. Necesitamos dos más por lo menos. Lateral izquierdo. Necesitamos... Básicamente necesitamos uno de cada lado. Medio campistas. Tenemos a Vivankos. A Ochoa. Enganche. Creo que estamos ok. Hito puede jugar ahí. Al sumo. Si podemos traer un gran delantero. Tampoco estaría mal. Pero en principio estaríamos bien ahí. Lo que sí necesitamos son dos... Un buen central. Y un suplente. Un lateral de cada lado. Y algún medio campista más. Para completar el plantel. Así que veremos. Le preguntó a mi director deportivo. Me recomendó a todos estos jugadores. Vamos a ver qué opina. Cómo viene una cosa. Y hicimos también una oferta de sesión. Por Sergio Ortuño. Que cobra 38.000. Como pivoto organizador. Como ven. O sea. Vendría a jugar de lo mismo que Ochoa. Y... Si bien no tiene el nivel de Ochoa. Pero... Es un buen recambio para él. Ochoa tiene dos estrellas y media. Y sin embargo es mejor... Bueno, físicamente no. Obviamente porque... Tiene 31. Pero la verdad es que... O a uno le está ofreciendo mucho. O a uno le está dando mucho. O al otro poco. Nacho Ruiz. No es titular. No es material de titular. Que bien calle. Ok. Felipe Alfonso. Interesante además. Está bien. No es solo derecho. Pero puede llegar a cubrir... El otro lado si hace falta. Viene a jugar en el Hércules. Está mal. ¿Cuánto quiere? Felipe Cure de los dos lados. Eso es maravilloso. Vamos a jugar importante. Bueno. Jugar estrella. No va a pasar. No tenemos ese dinero. Felipe querido. Javi Pérez. Medio campista. Completito. Todo terreno. Bueno. No puede patear al arco. Pero no está mal. 25 años. Estuvo jugando. Pero cuánto va a pedir. No. No está tan mal. Vamos a ver si le podemos meter ahí. Tres añitos. Por la ventana. Y. Porcentaje de traspaso. Te doy. El 10. 48. Con el 15. Ok. Me gusta Javi Pérez. Me gusta Javi Pérez. Que además. Salió de la galera. Del LAFC. Los Angeles Football Club. Jugador bastante. Bastante. Redondito. Ha jugado 34 partidos en la MLS. Bobadilla Central. Defensa con toque. 24 años. Logroñez. Estuvo jugando en Logroñez. Donde jugó. Bien. ¿Cuánto vas a querer? Bobadilla. 50. Vamos a aguantar un toque. A ver qué pasa. Creo que tenemos bastante más opciones. En la posición de central. Opciones. Digamos. Podemos llegar a conseguir. Algo mejor. Lo que hago es venir acá. Filtar sugerencia. Agente libre. Y recomienda. Por ejemplo. Ahora me recomienda. Este muchacho. Que no es malo. Pero. Con los pies. No sabe nada. Caso similar. Para Hamel. Que viene de jugar. En el Portugalete. En la cuarta división. Supongo. Super. Ok. No. Pero mirá lo que cobra. Imposible. No. No firmar con nosotros. Pero ni mamado. Y otra cosa que podemos hacer. Siempre. Es pedir. Medios centros. Algunos que pueden jugar de central. Tenemos por ejemplo. Ya lo que era este. Tenemos este muchacho. Vamos a ver. Carrilero por derecha. Nada. Carrilero por izquierda. Nacho Ruiz. Que ya está. Va a estar complicado el tema carrilero. Vamos a ver. Monzó. 20 años. Este. Con los pies nada. Llega del Racing de Santander. 19 años. Para Brian Peña. Del Barcelona. Puede jugar de enganche. También puede jugar arriba. Puede jugar en la mitad de la cancha. Si hace falta. Creo que. ¿Cuánto va a pedir? A ver. No. No hay manera de que no le. No hay manera de que no le ofrezca contrato a este chico. Tres años querido. Y te doy un poquito más. Una maravilla. 17.000. Brian Peña. Tres estrellas. Cinco de potencial. Firma por. Va firma. Bueno. Esperemos. Seguramente llega alguna oferta de alguna. Pero. Julio Algar. Ok. No es una maravilla. Jugadores. Sí. Bueno. De estos no. No vamos a poder traer a ninguno. Spoiler. No vamos a traer a ninguno de esos. ¿Qué hay acá? Nada. Ok. El tema es que si tenemos otro enganche. Alguno de estos muchachos va a tener que volar. ¿Verdad? Veremos. Y justo que ofrecimos a un buen enganche. Valía de esa oferta por Ausmendi. 24. Creo que está un poco baja la oferta. A ver si. Un 60. ¿Cómo la ves? A pesar de la oferta. El destino preferido sería Alcoyano. Está bien. Pero Alcoyano no hizo una oferta así. No. ¿De qué estás hablando? Willis. No tiene más de 25.000 ahora. Vamos a ver si... Aunque sea me tenés que pagar lo que vale. Que es 43. Cosas tan amistosos. Sinceramente no me interesa. Y después de que juegue 20 partidos. 10.000 más. ¿Cómo la ves? 41.000 sería ahí. Yo creo que visto y considerando que tenemos... Igual después lo puedo retrasar. Visto y considerando que tenemos la oferta por este muchachito Brian Peña. Yo creo que podemos dejar ir a Ausmendi. De paso hacer algo de dinero. Poner contenta a la... También lo ofrecía Arimani. No hubo caso. Por tuño. Bueno. Ok. Mientras tanto seguiremos a la búsqueda. Y ahora sí. Tenemos lateral derecho. Encontró mi director deportivo. Por supuesto. Iván Moreno. Va a venir a ser nuestro carrilero. De hecho puede hacer cualquier cosa. Mister. 10 y 11. Muy completo. Muy completo. Llega de Sagunto. Donde jugó 38 partidos la temporada pasada. Bastante experiencia. 98 partidos. Jugó bastante, bastante completo. 1.77. No tiene grandes agujeros en su juego. Viene a ser el lateral derecho. Firma por 24.000 al año. Lo cual no está mal. Seguimos trayendo a algunos jugadores a prueba. Nos queda todavía algo de espacio en el... En la billetera. Ahí está. No salía. Martín La Peña. Libre. De un año. De un año. Llega. Del lebro Ñez. En realidad jugó en el Toulouse. No me convence rápido. No está mal. Pero... Estuvimos ojeando acá los equipos a ver si hay alguna sesión que podamos llegar a traer pidiendo un informe de equipo. Si no saben, si ustedes piden informe de equipo durante la pretemporada o durante el periodo de fichajes, Si en ese equipo hay un jugador que le gustaría, antes de comillas, venir cedido a tu club, te va a aparecer en el centro de ojeo. Vamos a ver en la próxima tanda a ver si aparece algo. Por ejemplo, acá tenemos Sevilla, Eibar y Girona. Por ejemplo, del Girona hay un par de jugadores que podrían llegar a venir. Por ejemplo, como Santiago Bueno, el uruguayo, el año pasado jugó en el Girona B o bien sería nuestro segundo o mejor central. Pero no disfruta los grandes partidos. Si hay un lateral izquierdo, pero acabamos de fichar uno. Inventablemente. Así que en sí mismo ninguno de estos nos sirve. Extremo no usamos. Hay un jugador libre. Vamos a ver. Y vamos a seguir buscando. Tenemos nuestro lateral izquierdo. Aparte un lateral derecho. Un par de centrales. Este Brian Peña. Sinceramente no creo que firmen por nosotros. Ha habido un montón de equipos que le han ofrecido contrato. Fran Álvarez. Caso similar. Jimo Forner. Es un buen pivoto organizador. Ojo. Ojo. Con Jimo Forner. 31 años. Eso sí. También del Sagunto. Y Ausmendi. Sí. Yo creo que con la situación económica del club no queda más remedio que venderlo. Se va al Atlético Baleares. Se va al Atlético Baleares. Javier Ausmendi. Ya vale 90.000. Pero bueno. Lo trajimos libre. Jugó un año. Se va por 34. El balance sigue siendo malo. Sinceramente. Pero bueno. Algo es algo. Bueno. Rayan Peña Cefal Eibar. Creo que bastante lógica. Y llega oferta de Diagostera. Dos estrellas. El grupo 2 también. Profesional. Descendió el año anterior y ahora volvió a ascender. Ok. Oh no. ¿Y ahora? Tengo la menor idea de qué hacer. Son profesionales. Es previa. ¿Dónde? Están pronosticados casi últimos. Es realmente. Bueno. Son profesionales. Son pronosticados décimos. No voy a hacer la entrevista. Voy a hacer la entrevista. A ver qué pasa. Tengo muy poca experiencia. Creo que lo he hecho bien. ¿Estás de acuerdo que tu forma de tratar a la prensa ha sido mediocre? Cree. No he tenido quejas. Te has vuelto en polémicas en los medios de comunicación que citaron tu incapacidad para crear un buen ambiente. Ok. Aprendido mis errores. Queremos de que el ambiente de historia sea mejor. Bueno. La, la, la. Buen ambiente. Sí, señor. Nuestro manager anterior no tuvo la mejor relación con los aficionados. Confías en tener una dinámica mejor. Eh, ok. Preguntas, o sea, no. Sí, el anterior manager tenía problemas con todo el mundo. Al parecer, como parte del proceso, queremos que nos pidan cambios que... No quiero proponer ningún cambio. ¿Qué cambio querés que haga? Combatir con la valentía contra el descenso. Ok. Si contamos, esperamos que... Bueno, tenés para la lucha de visitar el descenso. No, en caso de descenso no existe nada debajo. Lograr permanencia. Ok. Estamos a presupuestar. ¿Qué? Uh, uh, uh. ¿Qué? Eh. ¿Qué? ¿Medio millón de euros? Sí. Sí. ¿Qué sé yo? Por supuesto, de sueldos de 800.000 no es tan alto. Es un poco mejor que lo que tenemos acá, pero... Medio palo para fichar. Estoy contento. Sí. No, ninguna propuesta. Medio millón. ¿Qué? ¿Medio millón? ¿Qué? Mientras tanto, Ortuño viene cedido. No, sinceramente estoy impactado porque un equipo tiene esa cantidad de dinero para gastar en la segunda vez. Sinceramente, estoy... No entiendo nada. Bobadilla y lo voy a contratar. Ya fue. No. Ok. No quiere. No quiere. Ortuño fichado. Portero que seguramente no se esté quedando. Creo que... Que llega a ser... De hecho, mejor que Ochoa. Ok. Me apunta a préstamos. Yo no lo puedo creer. Yo creo que... Chicos, si llega la oferta realmente de trabajo, Mano Álvarez... Si llega realmente la oferta de trabajo... De hecho, con los empleados que contratamos mejoramos bastante. Solo managers. ¿Estoy ciego o qué es lo que está sucediendo? Aparece acá... Pero acá no. ¿No? No está. Intercity. Llego a Oster a dos estrellas. Yo creo que, chicos, que si me dan medio millón de euros para gastar... En un equipo profesional y con más reputación... El Olot me ha dado mucho, chicos. Pero esto es una locura. Una locura. Mientras tanto, hemos arreglado los cuatro amistosos. Uno con el Atlético Baleares. Conseguimos un amistoso con el Girona. Lo cual nos va a dejar 20.000 euros. En caso de que no nos den en otro trabajo. Lo cual está bastante, bastante bien. El Ginasti de Terragona en casa. Y el Bañoles, que es el equipo que queda cerca nuestro... Fuera de casa, como último amistoso, como para ganarlo y arrancar el año de buena manera. Pero la verdad es que estoy impactado. El Europa ha ascendido también. Estoy impactado con el medio millón. Estoy sacado. No entiendo nada. Bueno. Luego de Ortuño, firmó Eusebio Monzó finalmente. Tres estrellas. Cinco... Cuatro y media potencial, perdón. Llega del Racing de Santander. A Usmeni es la única baja hasta ahora dentro de los que se fueron. Hay más los liberados. En lo que es empleados, se fueron el entrenador portero y el entrenador físico. Y llegaron otros dos nuevos. Nada raro por ahí. Y por ahora, sin noticias del día de agosto era... Vamos a chequear... No, todavía no tienen... La verdad es que deberían ya. Por lo menos arreglaron amistosos. Pero no han contratado un manager todavía. Nosotros tenemos los nuestros. En 12 días es el primero. 13 días. Así que... Por ahora, sin muchas más noticias. Sí tenemos una oferta hecha por Fofo. Que es un enganche muy bueno. Muy bueno. Por un año. Por un año. Y Jesús Arezzo, que es un lateral derecho. El Athletic Club, que se llega a venir. También va a ser un muy buen fichaje. Creo que vamos a armar un buen plantel. La verdad. Pero, bueno. Por ahora, a la espera. A la espera de saber qué pasa. Finalmente, sin éxito. En el día de agosto era... Javi Guerrero. No puedo comparar conmigo. Evidentemente no. Una estrella y media, se podría decir. Sí, una estrella y media. No está mal. Pero, bueno. Tranquilo. Igual estamos armando un buen equipo en Unlock. Y estoy contento. Pero... No me eligieron. Seguimos teniendo una estrella. No creo que podamos hacer ninguna... Podemos pedir. Pudo que nos dejen. Comenzar curso. No dijeron que no por la plata, al menos. Pero... Dale. No voy a pedir para nadie. Si yo no puedo hacer, no lo hace nadie. Chimo Forner. Todavía necesitamos traer un mediocampista. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Y llegó nuestro enganche. Y llegó nuestro enganche. Y no está nada mal. Y no está nada mal. Jesús Areso. No está nada mal. No está mal. No está nada mal. Tenemos a Ballesteis, a Cres, después defensores tenemos 5, Pesca, Comas, Fernández, Eusebio y a Kai. Dos buenos laterales derechos, Nacho que está sin contrato, por el de izquierda está Iván Moreno, bastante, bastante bueno. Y Chavarría, en el medio tenemos a Vivancos, a Ortuño y a Ochoa, nos falta uno, Fofó se engancha en realidad. Acá está Fofó, Ferpina que es la segunda opción, Ito puede jugar ahí si hace falta, Ito, Volado, Arimani, Delgado y Fofó que también puede cubrir ahí. Creo que con un mediocampista más, creo que terminaríamos de armar el equipo. Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad es que no sé si podemos traer un titular sería bueno, la verdad, justo es para guardar. Gracias Juego. Y en nuevas noticias, actualización, me interesa, recibimos una oferta por Ito de 64.000 de Racing de Santander. Cierto es que vale 110, pero tiene 29 años, así que ya tenemos una oferta hecha, por si se confirma, por Osama Zidiki El Horfi, que está seguido por 13 clubes. Veremos qué pasa, ha jugado el año pasado en el Majada Honda, donde hizo 15 goles, nada, nada mal. Estuvo en el Leeds, extrañamente. Y tenemos otra oferta hecha, porque seleccionó Chavarría, era un amistoso. Así que vamos a traer a John Aorteneche, probablemente. Que puede jugar de central y puede jugar de carrilero, puede hacer las dos cosas. El exjugador del Atlético Baleares pasó por Escocia, por Australia, salió del Athletic Club. Lo supuse por el apellido, la verdad. Vamos a ver qué pasa con Ito y con el Marroquía, a ver si finalmente firma. Lo cual sería un buen fichaje. Y de paso, de nuevo, hacemos algo de dinero para el club, que está bastante mal económicamente. Bueno, firma, corte en Eche, dos estrellas y media, no es una maravilla. Viene a ser la última opción, digamos, acá sería después de Chavarría, acá sería el sexto central. Firmó un contrato de 3.1, jugador sobrante, así que ni siquiera va a esperar jugar. Estamos bastante dentro del presupuesto para sueldos. Ito rechaza al Racing de Santander. Ok. Finalmente lo fichamos a Usama. Creo que por 33.000 al año, un jugador así está bien. Tiene 5 de terminación, tiene 23 años. Pero un jugador así no lo podemos dejar pasar. Si se va Ito, se da. Y si no se va Ito, el que se va a caer del equipo seguramente sea o Arimani o Juan Delgado. Probablemente Juan Delgado. Mmm, sí. A ver, es más rápido y mejor en ataque, pero en todo lo demás es mejor Arimani. Ninguno de los dos es excesivamente bueno, la verdad. Remate, técnica igual. Como que Arimani tiene algunos atributos buenos. Ninguno que sea necesario, sinceramente. Uno con locación. Buen atributo para el 9. Buenísimo. Y hasta aquí llegamos, chicos. No mucho más. Tenemos un par de ofertas hechas. Una por un mediocampista, que es Armando. 27 años. Que jugó en el Aro. Y estamos en el día del primer partido contra el Hércules. Arrancamos. Partido bravo para arrancar. Ganamos al Bañoles. Sí, señor. 6 a 0. En la previa de la temporada. Quedamos quinto. Cerré con el sexto. Así que es un partido muy importante. Muy importante. Y el Maja la Onda. Es el segundo partido que está octavo. Así que son dos partidos bravos para arrancar. Vamos a ver si podemos traer un mediocampista más. Porque la verdad es que, claro. Justo Artuño no puede jugar. Pero no tenemos mucho margen ahí. Si podemos terminar de fichar a Armando. Que puede jugar de mediocentro también. Posición que no utilizamos mucho, la verdad. Pero nos daría un poco más de movilidad ahí. Y lo podemos también entrenar para jugar de enganche. Eventualmente creo que podría hacerlo bien. Así que nos vamos a ver para el primer partido de la temporada. La plantilla por ahora ha quedado de esta manera. Dos arqueros. Ballestey, Sacrest. Centrales, Comas, Pesca, Fernández, Eusebio y Acai. Y se suma a ellos Arteneche. Por la derecha Arezzo y Vicente. Por la izquierda Moreno y Chavarría. Arteneche también puede jugar ahí. En el medio, Vivancos, Ortuño, Ochoa. Un buen nos falta uno más. Así que si lo podemos traer en 3, 4 días también en el periodo de fichaje. Sería importante. Fofó como enganche. Pina como segunda opción. Y arriba tenemos a Usama, a Ito, a Volado, a Arimani y a Delgado. Creo que nos sobra uno. Ito y Usama pueden jugar de enganche también. Así que creo que nos sobraría un delantero. Y nos faltaría un mediocampista para tener el equipo bien completo. Así que nos vamos a ver para el primer partido de la temporada. Gracias por estar ahí. Se aguantaron todo este tiempo. Casi, casi que nos vamos. De lo lot. Pero vamos a estar empezando esta nueva temporada. Con dos partidos bravos, bravos contra el Hércules, contra el Maja, la Honda. Y vamos a tener varios equipos nuevos porque estamos cambiando de grupo todo el tiempo. Vamos a tener que ir a Madrid a jugar. A Valencia, sinceramente, no sé muy bien cómo se arman los grupos. O si es al azar. O si es por zona. Porque se supone que deberíamos estar en otro grupo. No sé. En fin. Eso no es importante. Por ahora, nos vamos a ver para el primer partido de la temporada. Que vamos a formar, y esto es un adelanto. Valle, Este, Comas, Fernández y Pesca. No mucho cambio acá. Arezzo por un lado. Moreno por el otro. Dos nuevos. Ocho y Bancos en el medio. Los dos de siempre. Fofo de enganche. Hito y Volado. No hay tantísimos cambios en el plantel. Vamos a ver qué podemos hacer en este año. Nos vemos para los primeros dos partidos. Les mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo.